Ay, a los que han venido de los valenchanos O sea, si yo ya quiero a mi gente de por sí Los que han venido de los valenchanos Gracias por venir Ah, azul No ¿Qué canción vas a cantar hoy? ¿Qué canción vas a bailar? La energía chale Normal, que no tenga la cintura hasta aquí Que la tenga hasta aquí Vamos, mona, por si se intenta Hermano se está volviendo loco El cumpleaños Ah, sí El día 3 de mi cumple El domingo Y no, es un cumple un poco especial Sí Me hago mayor Me hago mayor Mira el 4.0 40 años Vaya cara dormidito que tienes, eh Muy bien Muy bien Tómate un poquito de vive Muy bien Buenos días ¿Habéis visto lo que habla aquí? ¿Eh? El pequeñajo ¿Tú les has contado los colores? A ver, vamos a ver ¿De qué color es eso? ¿De qué color es? Rojo 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 Muy bien ¿Y el vive de qué color es? Azul Ah, azul No ¿No? ¿No es azul? A ver ¿Y cómo es esto? Azul 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 Amarillo Rosa Azul Azul, sí Todo es azul Rosa, azul Rosa, azul Muy bien Amarillo Amarillo Verde Blanco Blanco Corto Blanco Morado Bueno, pues es que estamos con los colores Y todo es azul Entonces El otro día cuando nos fuimos a cortar el pelo Le pusieron una bata Una ¿Qué cotilla eres? ¿Qué cotilla eres? ¿Eh? Que les estoy contando una cosa Que digo que te pusieron una bata ¿Eh? Para cortarte el pelo Y para dejarte tan guapo, tan guapo Y dice Azul Y me dice el chico Uy Pero qué pequeño es Qué listo es ¿No? Que sabe que es azul Digo No, no Es que todo es azul Hola Bueno, ¿qué? ¿Por ahí cómo vais? Bien, preparados ya para irnos Pero corriendo Oscar ¿Qué canción vas a cantar hoy? ¿Qué canción vas a bailar? Para los giracholes Los giracholes Porque es el día de la paz Mira, mira las zapatillas ¿Cómo corren las zapas? ¿Cómo corren? Móvete Corre Toma Venga, venga, venga Venga Por aquí ¿Estás haciendo gimnasia? Estrella ¿Qué? ¿Estás haciendo gimnasia? Sí Oye, ¿me cantas un poquito de la canción? Que yo no me la sé, porfa ¿Me la vas a cantar? Bueno, la voy a cantar en el cole Porque no sé Vamos a cantar Ya, ya La vais a cantar en el cole Pero que es que no me la sé ¿Me la cantas? ¿Cómo empieza? A ver ¿Cómo es? Vamos, papá Venga, que sí, papá Que te mires la canción Que no tiene ni idea Una, dos y... Vamos, papá Esto le lleva al vive Dame el vive, esto Eh, no hagas trampa, Óscar No hagas trampa Vive Vive, ya, ya Pero vais a correr Bueno, vale La última Uf, este niño huele un poquito por uno Corre Corre Aporezcar 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 No suelta el vive ni para atrás No, no, no lo suelta Venga, vamos que llegamos tarde Y esto, bien arriba Mira Espérate, espérate A ver Esto primero va así Y luego le pones esto Claro, eso para... ¿Para qué ande? Claro, para que no le moleste Mira, esto es... Pónselo aquí, ven ¿Aquí? Al revés, mira Así ¿Por qué? Porque tiene que ir justo así Para que no la haga yo Ay, perdona Y así Y ahora le tienes que poner Esa Ahora es cuando hace papúa Claro Y ahora mira Va la zapatilla Y esto es lo que él tiene Para que pueda andar Soy Robocop Y el otro pobre no dice nada Va por aquí Otra vez Así Y en atrás Muy guapo estás, cariño Ya me he vestido Sería muchísimo más fácil Ponerlo nosotros Que tardamos dos segundos Pero claro Implicarle a él Parece que a él le gusta Porque Ahora Que Héctor Se está llevando un poquitín de atención más De por sí Porque está dando sus primeros pasos Uy, no se ve nada Espera Pues claro Está el otro Intentando llamar la atención Cada dos por tres Entonces Hay que intentar Implicarle En todas las tareas Todo sea que hoy No os tengan que abrir el cole Porque vamos pegados Yo ni me he peinado Pues bueno Ahí está tan contento De él ayudando a su hermano ¡El cielo! ¡Madre mía! ¿Esto? ¿Dónde está el cielo? Una cosita Que aquí Este señor Se escapa Se escapa Se hace loco ¿Eh? ¿Qué pasa? No huyas ¿Qué ha pasado? Ven, ven Ven aquí Ven aquí ¿Qué tienes que contar? ¿El qué? ¿Qué tienes que contar? ¿Qué quieres el cumpleaños? ¡Ah! Sí El día 3 de mi cumple El domingo Y no Es un cumple un poco especial Sí Me hago mayor Me hago mayor Mira el 4.0 40 añazos Que cumplo Sí, sí Que se quería escapar Se quería escapar Pero no 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 4.0 Venga Haré un vídeo Vamos a crear un poquito Algo tenemos preparado Algo tenemos preparado Voy a hacer un vídeo especial O sea Voy a sacar imágenes mías Y las voy a poner De cuando era pequeño Y así veis lo que se parece a Héctor Y vemos en lo que se va a convertir Héctor Porque son iguales Hago un... Pues dice un story telling Pues sí, pues sí 4.0 aquí ¿Eh? Y le conocí con 2.1 O sea que... Mucho 19 años Montonado Ya ves Pues nada, que no te escapes Que algo tenemos preparado Algo Y también algo que no se huele Que no termine de olerse Que... Para empezar Que se ha cogido el sábado Eso ya es bien Porque el fin de semana ya va a ser... Apoteósico Apoteósico Haremos una fiesta de esa Remember Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos local O sea Habíamos contactado con un local Que además Súper guay De precio Para todos los que éramos y tal Y ahora resultó Que lo tiene cogido el sábado Total que estamos a miércoles Su cumpleaños Lo celebramos el sábado Y no sabemos dónde Lo vamos a celebrar Pero bueno No pasa nada Porque como vosotros lo veis después Pues ya veréis Que nos hemos inventado Pero es algo grande Algo así potente Son 4.0 ¿Tú qué crees? Si para el 3.9 Nos fuimos a ver a U2 Para el 4.0 Algo me habré inventado Y yo encima Que soy una inventora Lo que pasa es que Tengo que tener cuidado Porque como él tiene mi correo Y se mete en Instagram Y se mete todo Pues pocas cosas Pero yo lo único Yo no respondo Yo hago analíticas Pero lo puedes leer Pero lo puedes leer Si yo gestiono algo Tú lo puedes leer Entonces todo es por teléfono Sí Claro Porque tú me pillas Bueno total total Que esperad al domingo Que haremos vídeo Y ya os contamos Todo lo que estamos preparando Bueno lo que estoy preparando yo Lo que me deja él preparar Porque claro Sin que me pille Vamos a ver Una cosita Dicen que Uy me va a dar No me da Dicen que Los españoles Nos gastaremos De media En rebajas 120 euros Pues alguien se ha llevado A mi trozo Porque sabéis Lo que hemos gastado En rebajas Cero Patatero Me he gastado en rebajas Así que tengo Una misión clara Y es Que como este fin de semana Celebramos el cumple de Sebas Y el fin de semana Siguiente hacemos De nuevo La fiesta de Héctor Ve a ver si me compro algo Me acompañáis Y me ayudáis Por favor Dicen que la mitad Del presupuesto Se suele ir en Inditex Cosa que no me extraña Porque son las tiendas Que vamos todos Ve a que voy de cabeza Ve a ver si veo algo En Stradivarios ¿Sabéis lo que pasa? Que es que yo he perdido El folle de esto De ir de compras Porque como no voy nunca Estoy muy asustada Acabo de comprar unos pantalones A la primera Mira ¿Sabéis lo que llevo yo Sin comprarme pantalones? Es que hacen unos pantalones Muy raros Y ahora de repente voy Y a la primera Obviamente De nueva colección Pero me da igual Porque es que ni eran caros Porque eran bastante baratos Luego os lo enseño Y es que hoy he clavado Digo ¿Qué ha pasado? Estoy asustada Había entrado en Zara Porque me ha venido muy arriba El mundo se está volviendo loco Me acabo de comprar Unas mallas de deporte ¿Os parece? ¿Eh? He tomado en serio yo Esto de hacer deporte Mediodía a la semana No, que es que estaba muy bien Y el otro día Se me rompieron mis mallas Y he dicho Bueno, pues venga Ya que vengo de compras Cosa que no suele suceder Pues voy a comprarme Unas mallas de deporte ¡Hala! Pues ya está Luego os lo enseño todo Bueno, ¿qué? Está de atrás También soy yo Que está recogiendo Y entonces no puede recoger Sin rechistar Tiene que rechistarlo todo Porque ya hemos comido ¿Sabéis lo que ha hecho Sebas Cuando he llegado? Se ha puesto a rebuscar entre las bolsas A ver si estaba es un regalo ¿Tú? ¡Ah, yo! Se ha puesto a rebuscar A ver, a ver, que llevas ahí A ver, a ver Mirale, rechistando Porque está poniendo el fregaplatos Así, así me tiene todo el día Todo el día de trabajar Pero vamos a ver una cosa No me pegue Ay, que está grabando Pero escúchame una cosa Si es que estás poniendo el fregaplatos Pero es que estaba limpio Lo has puesto esta mañana ¿En serio? No digas eso Pero si lo has puesto tú Esta mañana Ya he mezclado todo Claro Entonces que estás diciendo Es que mira Mi peor día Mira que le oigo relatar Madre mía Pero si hemos puesto un fregaplatos Hace nada Y ahora estamos poniendo otro Si es que lo ha puesto él Esta mañana Y claro Como no está recogido Pues ahora lo ha mezclado todo Y tenemos que volver a poner otra vez ¿Qué hago con este chico? Y todavía no tiene los 40 Cuando tenga los 40 Yo no sé qué vamos a hacer contigo Sin ir perdido Espérale Pero si es que lo ha puesto él Todavía lo ha puesto él Yo solo tengo una cosa ¿Qué? Si me has comprado algo Lo veré Luego en la edición No, no, no Todo top se crece Lo que voy a grabar Por cierto Es su reacción Abriendo lo que le he comprado O sea que al final es verdad Me vas a comprar algo Que claro No puedo decir nada Luego se pone Dida Y me pilla Así que hasta el próximo vídeo Que no será el del cumple Pues no desvelaremos Yo lo voy a grabar ¿Os he dado cuenta de una cosa? Que aunque tenga casi 40 años Sí, igual el tontito Con lo joven Que era cuando empezamos el canal Oye, no estáis diciendo nada De cómo se está quedando Sí Que ha ido al gimnasio Mira, mira Gírate, gírate Ponte de perfil Por favor Por favor Oye Que lleva dos semanas ya Yendo al gimnasio La semana pasada Fuiste tres días Y jugó al pádel uno O sea, cuatro Y esta semana Ha ido Bueno, el lunes no Ayer jugó al pádel por la noche Y hoy acaba de ir al gimnasio Sí, no, pero estoy ahí a tope Y enayunas toda la mañana Sí Muy bien A tope Muy bien Yo creo que llegamos a verano Esto puede ser normal Es que estás de toma Pan de espelta Y semillas Y avena Y moja Venga Les voy a enseñar Las cuatro cosas Que me he comprado Cuatro, eh Además Cuatro clavadas Sí, cuatro A ver Por fin he encontrado Unos pantalones Os los voy a enseñar Me los voy a poner ahora Para que así veáis A lo que me refiero De por qué no encuentro pantalones Mirad Son estos Que me he cogido Estos Así Vaquero Estrechito Porque ahora son todos Son todos Como rollo man Man De estos así Como para llevar Sueltecitos Y no sé qué O todos De cintura alta Pero extra mega alta O Con los Los bajos de flecos Y claro Yo los bajos de flecos Parece que me voy a robar 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 El suelo En fin Fatal Así que nada Este Hombre Para ser Mira Para ser de la nueva Porque este no es No tenía rebaja Tenía Es de los que hay siempre Bueno Para ser de estos De temporada Tampoco me parece Que esté mal A ver Qué os parece Que me he comprado esto Que es una riñonera Esta no me acuerdo Lo que me ha costado Porque está A ver Si está el ticket Aquí está el ticket Me ha costado Tatatatatata Soy mochi Ah mira 5,99 Me ha costado Súper barata Oye pues me gusta más Ahora Esta Para llevar el móvil El móvil y ya está Y las llaves Y poco más Y la llevas siempre atada Y la llevas siempre atada Y tiene que quedar muy chula Y total Por 5,99 Si no queda chula Pues da igual Ahora Las mallas Que os decía Mira Las mallas Que os decía Que es que no tengo mallas De Ahora me las pongo No tengo mallas De deporte Y claro Si no todo Si tengo que hacer deporte Bueno están chulas ¿Verdad? Son de H&M Estas son también De las de que siempre hay Estas A ver Me han costado 24,90 Esta Esta sí que ha sido El chollazo Mirad que chollazo ¿Eh? 3,99 Lo que pasa es que me he tenido que coger una M Pero bueno Como es así anchita Para llevarla con el Meterla en el vaquero No sé yo Yo creo que una M Puede quedar bien Me lo voy a poner A ver qué tal A ver No sé qué tal se verá Mirad Este es el que yo llevo ahora Y es que es imposible encontrar Pantalones Que sean así O sea Altos Pero Que tampoco A ver Altos Pero que tampoco sean Por aquí Ni O sea por aquí Que te puedas meter aquí La camiseta y tal Y sean pitillos Pues normal Pitillo normal Bueno este es Levi's Pero vamos Que este tiene Yo no sé 5 años A ver qué os parece El otro que me voy a coger Este es Oye ya me he puesto La camiseta y todo ¿Veis lo que os digo? Un pitillo normal Que no tenga la cintura Hasta aquí Que la tenga hasta aquí O sea hasta donde Que está la cintura Y oye que me he puesto La camiseta esta ¿Y qué? ¿Cómo lo veis? No queda nada mal ¿Verdad? Así luego para llevar Luego a lo mejor La de cuero ¿Ves? No está mal Tiene buena caída Luego por aquí atrás Es así No queda mal He pensado que iba a quedar Un poquito más grande Y oye que ni tan mal Es una M ¿Qué os parece el vaquero? De verdad Tanto cuesta encontrar Un vaquero normal Pitillo Que no sea asfixiante Hasta aquí arriba Ni que la parte de abajo Sea Pues la parte de abajo Es la parte de abajo normal O sea tampoco hace falta Que sean flecos Ni rota Ni Pues Es que yo soy muy básica A ver que me voy a poner El bolso este Que he comprado El invento este A ver qué tal queda Así queda Igual me lo he apretado mucho Y se me ha quedado Un poco subido De aquí Me queda un poco subidito Pero Así un poquitín menos apretado No está mal ¿No? Si vas libre de manos Vas con el carro Ta 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 Metes aquí el móvil Metes tal Y también puedo pedir Un Un Big Mac Con patatas Ahora mismo Y cojo Y lo sirvo Yo Es una camarera Pero bueno Que por 5.99 Yo me la quedo ¿No? ¿Qué os parecen las mallas? ¿Vas a hacer gimnasia? Pues es la idea ¿Vas a ir mona? Pues sí Oye Pues sí Mona Pues sí Cogemos unas mallas Que además son de estas que no Que te hacen así Esto que te aprieta aquí Y no te marca nada Vas mona Pues sí Se intenta ¿Me hago las ondas para ir a la gimnasia? Pues también Me las haré ¿A la gimnasia? Pues no lo sé Pues no lo sé Pero me he comprado las mallas ¿Qué os parecen? También me van a ir a recoger a los enanos Al cole ¿No? Bueno Ya está Ya está hecho El Sebas me ha dado el ok A todo Poca rebaja He hecho Os diré que a Sebas lo que más le ha gustado Ha sido el bolso riñonera Porque siempre ando con el móvil por ahí ¿Verdad? Sí, eso te va a venir muy bien Sí Puedes llevar todo ahí Oye, pues te cuelgas el bolso riñonera Y ya llevas el móvil Yo qué sé Pues la tarjeta o lo que sea La pistola Todo Los biberones Los gusanitos Es que al final Se te va a quedar pequeño Parezco un serpa Porque es que yo voy con una mochila colgada Pero es que el móvil siempre voy con él en la mano O me lo meto en el bolsillo O me lo meto en el móvil O sea, me lo meto en la chaqueta Y luego al final Da lo mismo Siempre te van a pedir algo Oscar es el especialista en decir Mamá, quiero agua En el momento que no la llevas nunca Es como Chico Justo hoy no tengo agua Saco unas galletas No, mamá, quiero gusanitos Justo hoy No tengo gusanitos Esto, galletas Llevo unos petit suis que les encantan No, es que hoy quiero galletas Justo hoy quieres galletas Que tengo un petit suis Yo creo que lo hace aposta Pero bueno, da igual Le queremos igual Un tomate Oh, mira los 40 Uh, mira Yo comprándome ropa ¿Y tú qué? Oye, por favor Esto no puede ser, eh Ahora sí Más que nunca Os tenéis que suscribir No puedo estar yo comprándome por ahí ropa Y aquí que tengo un tomate ¿Os habéis dado cuenta? El que se dedica a editar El que está todo el día En la sombra Yo soy el de la sombra Y ahora mira, eh Pero es que le he muy raro para vestir Sí Que él tiene que ser unas marcas determinadas Y un tipo determinado Y un tal Y de negro De negro todo La gente me dice ¿Por qué vas de negro? Porque me gusta Siempre, todo Camisetas, ¿cuántas tiene? 25 25 negras No, tengo alguna gris oscura Bueno, que nada Oye, que muchas gracias por acompañarnos A los que han venido de los valenchanos O sea, si yo ya quiero a mi gente de por sí Los que han venido de los valenchanos Gracias por venir Y quedaros, claro Por venir y quedaros Bueno, vale, venir y ya Que una cosa que Y avisar a más gente Una cosa que queda así como muy de 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 influencer Si queréis alguna referencia De lo que os he enseñado Os lo dejo en la cajita de descripción ¿Cuál? Los calcetines Con un tomate El calcetín con tomate Yo os puedo decir Cómo conseguirlo Vaya tela No, en serio Si queréis que os enseñe Mi pantalón Estupendo e ideal Y ya está Porque es que me he comprado Tres cosas Cuatro cosas Pues nada Pues os lo pongo en la cajita Me lo decís Oye, mándame la referencia Pues ahora, venga Os lo pongo en la cajita Que El siguiente vídeo Aquí Este señor mayor Tendrá 40 A ver si nos da tiempo a sacarlo Como no sé lo que va a pasar El domingo Estaría guay poder sacarlo Para el domingo Pero claro, el domingo por la noche No No, el martes El martes mejor No, no Sí, bueno Normalmente sacamos a las cuatro No, no El domingo El domingo Digo, uy El domingo El martes El martes El domingo No creo Podemos hacer un especial Bueno, si grabas algo estos días A lo mejor Hoy estamos a miércoles Este vídeo lo van a ver el jueves Si el jueves a domingo grabas algo Pues lo edito Vale Eso es entre nosotros Así no hace falta ponerlo tampoco Lo voy a poner Para que lo vean Bueno Que Uy Siento que está el dedo negro Que muchas gracias Como siempre Darle like Like Suscribiros Y darle a la campanita Lo de la campanita Yo creo que no sirve para nada Yo creo que eso Lo van a tener conmigo Nos estáis contando Que en Youtube Os notificamos Me le da la gana Pero vosotros Darle a la campanita Pues joder Ya está Y si Y lo de suscribirse También No, eso sí Eso por favor Claro No, hombre A ver A mi me da igual Que os suscribáis o no Pero sabes lo que pasa Que al final Tú haces un vídeo Para contar cosas Y para que vosotros lo veáis Pues oye Pues vedlo Y no podéis Pues os ponéis así Cuando estéis cocinando Y no os ponéis ahí De fondo Ah, estos dos locos Que están diciendo Que están hablando No, y luego A ver Hay un tema por ejemplo Que la suscripción Lo que permite Es que tengas una comunidad O sea Tenéis acceso a la comunidad Nuestros stories Con lo cual Vais a ver Pues si hay algún tema De lo que sea Tal Pues lo tenéis directamente En comunidad O sea Que os va a venir muy bien Vamos Os va a venir fenomenal Que os oscuráis Tenéis un 10% En Carrefour O sea No podéis ir sin ello ¿Sabes? Bueno Que hagáis lo que queráis Pero que nosotros Os damos las gracias Por acompañarnos Todos los días Que hacemos vídeo Así que Muchas gracias Afirame dos Mamporrazo Con la mano Que la te estoy abriendo Bueno Que Adiós 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 Adiós